¡Esto ya! para que podamos disfrutar de un espectáculo para que podamos disfrutar de toda la jerarquía cuéntenos y aplausos Iván Bolívar muy bien, ahora tenemos que salir ahí está la ventana oye abrirlas o qué oye abrirlas me la voy a asegurar esperad un ratito está trabajando por su amigo si ya sé por qué se murió mi compadre por qué se murió sencillo ¿sabes cómo ella se va a levantar? ¿cómo? ¡compáñame la toro! fuerte el aplauso fuerte el aplauso atención a la pirámide humana niño cárcel es que le llamo la pirámide humana con la salud de este público fuerte los aplausos Iván Bolívar saludando a toda la gran familia la parada de oro Juan Fernández impresionante vamos a tumbar el aplauso espectacularmente Ahí está, ya se sube Espectacular Ahí está Ahí el aplauso Para para músicos Sensacional Bajita 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 Mírtenos aplausos Aplausos por favor Aplausos 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 Bajita Aplausos Aplausos vamos a ver, vamos a ver ahí está el aplauso ahí está el aplauso ahí se acerca Paola, ahí está atención Paola, quiste de izquierda otra derecha espectacular de izquierda atención Paola vamos a ver, vamos síntalo, izquierda, otra derecha cuidado agarrales, colgamento atención se va a arrodillar, va a saludar el público atención ahí está el aplauso ahí está el aplauso espectacular impresionante todas las dos direcciones ahora lo quiere lo quiere lo quiere lo quiere ¡Opa! fuerte los aplausos para la mujer todera que llegó de aquí la lucha valiente mujer todera de Simón Bolívar en representación de todas las mujeres a ver ese saludo de Paola ¡huegos y aplausos! ¡vamos! se vas a poner en el medio del corral vos se vas a llevar a Tiago yo se vas a seguir hacia acá se vas a contar hasta tres y el que agarra primero ¡chau! sin trampa atención al público el jurado a la una y brava a la dos ya ya a la dos a la dos y media a la tres menos cuarto y a la tres gracias ¡cuenta los aplausos! ¡cuenta los papelitos corteros ¡cuenta los corteros de la paz ¡toda! ¡los corteros ¡cuenta los pastores ¡cuenta los amores! ¡quillo cáncel de caralla ¡quillo cáncel de caralla ¡cuenta los ¡cuenta los aplausos señores! hay una parada de hombro para los sanceros ¡cuenta los aplausos! podemos ver una doble pirámide una doble pirámide atención este saludo a todo este público este saludo ¡cuenta los esfuerzos y poco divas ¡impresionante! preparamos preparamos echadores preparamos podemos preparar una doble pirámide humana ¡pobemas podemos preparar una doble pirámide humana ¡atención! ¡shinmón bolívar atención ¡shinmón bolívar! ¡dol de pirámide humana! ¡cuentro ¡Fuelta los aplausos, Simón Bolívar! ¡Fuelta los aplausos, la palabra de Omo! ¡Impresionante! ¡Saludo para los de un amigo, colaborador, José Gutiérrez! ¡Fuera José! ¡Un abrazo a José! ¡Fuelta los aplausos, José Gutiérrez! ¡Fuelta los aplausos, José etwas! ¡Volta las generaciones! ¡ Assassino Passe de Instagram! ¡Fuelta las generaciones! ¡Fuelta las generaciones! ¡Fuelta los componentes! la atención puede venir, la pata sigue y dice el órbito, atención se cae en el área sale el segundo que está el cuantosito, antes se alienta, antes se alienta vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir señores eso era, quiero ayudar al otro, vamos ya encima del otro ya sale el tercer examen eso, espectacular el aplauso el otro, el otro, el otro esta cuadrilla se llama sensacional deportiva deportiva Vamos a ayudar Ahí está Vuelta a los tres Es pegado Desacionado Es pecado Está mal, está mal Está mal Ya hay un pico Ahí lo hizo Ahora gente, espectacular Ahora gente, ahora gente Eso Omar, Omar Y en la selección A los amigos Aficionados Para ir cerrando A la selección 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 ¡Gracias! 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 por la confianza hasta el próximo año si Dios quiere gracias a tu pase que la cumple por el trabajo